Demasiado bella Y al irse de envidia se nubló la tarde Demasiado rosas para mi jardín Demasiado berrizol para mi canción Me dije despacio, di vuelta y me fui Pateando callaba con mi ilusión Pero el domingo te guía en la iglesia Y no sé qué ángel te iluminó Que te arrodillaste juntito a mi lado Y yo me sentía cerquita de Dios Cerquita de Dios cuando estoy contigo Me siento y todo me huele a ti Te miro con pena, tú sigues rezando Ojalá Dios mío, yo esté en su beso Ojalá Dios mío, esté pensando en mí Me diste un beso al darnos la paz Cerca de la boca y yo sonreí Y otra vez te fuiste por el boulevard Y me quedé deseando otro beso más Pero el domingo te guía en la iglesia Y otra vez un ángel te iluminará Vas a arrodillarte de nuevo a mi lado Y otra vez lo mismo me sucederá Cerquita de Dios, cuando estoy contigo Te siento y todo me huele a ti Te miro con pena, tú sigues restando Ojalá Dios mío, yo esté en su beso Ojalá Dios mío, esté pensando en mí Esté pensando en mí